El pasado 5 de septiembre del 2010, ocurrió un hecho lamentable en la vía perimetral de la ciudad de Guayaquil. Este es el resultado de permitir asentamientos urbanos en los alrededores de vías rápidas, que se idearon para descongestionar el tránsito en el centro de la ciudad. No tolero esto yo porque vamos a matar a seis meses. Esos niños pobrecitos ayer con las piernas rotas, los brazos, eso deben de entendernos a nosotros. Ante este panorama, el Gobierno Nacional tomó la decisión de intervenir con la implementación de una solución rápida y efectiva para evitar que se sigan perdiendo vidas humanas. Por ello, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas planteó la necesidad de construir ocho pasos peatonales en la vía perimetral, basados en un reporte de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Hasta el momento, se ha construido uno en el kilómetro 22 de la vía, con resultados positivos. Habemos personas que dicen que no, que cruzar el puente es como ir un kilómetro y regresar, pero si es para la seguridad de todos nosotros, hay que subirlo, así sean diez veces al día. Esa es una de las mejores obras que nosotros hemos tenido. Ahora que está el puente que el señor presidente nos hizo, lo ha beneficiado en todo. Principalmente a mí, que soy un pequeño comerciante, paso con mis cosas despacio, aunque me demore, pero es beneficioso para mí. Los siete pasos elevados restantes se construirán con similares características técnicas en los sectores de la Universidad del Pacífico, Ceibos Norte, Eucalipto, Cooperativa Gallegos Lara y Hospital Universitario, y dos últimos que se encuentran en la fase final de los estudios para su construcción, que se ubicarán a la altura de la Isla Trinitaria. Todas estas edificaciones, incluido el paso en el kilómetro 22, tendrán una inversión aproximada de 4.275.000 dólares. Ministerio de Transporte y Obras Públicas ¡Gracias!